Nos vamos a Nayarit, allá se encuentra nuestra corresponsal Perla Rentería y nos habla de un extraño hallazgo en un taxi. ¿Qué encontraron? Vea la nota. El viernes pasado Protección Civil entregó a la Semarnat una lagartija que les hizo llegar una persona que se la había encontrado en la calle y una boa constrictor la cual presentaba una herida. Esta última, días antes, fue olvidada en la cajuela de un taxi, por lo que se desconoce quién sea el dueño o qué destino tenía este ejemplar. Ahora nos dejaron datos, mayores datos. Sabemos que esta serpiente la abandonaron en un taxi o la encontraron en una cajuela de un taxi. Sin embargo, necesitamos saber datos de la procedencia, en dónde se pudo haber capturado para su devolución al hábitat natural. Ambos animales se trasladaron al cocodrilario La Palma, ubicado en el municipio de San Blas, y de inmediato se liberaron en la zona. Fueron trasladados al cocodrilario La Palma, donde es un lugar que nos permiten en forma temporal dejar ejemplares para reparación en caso de que estén dañados. En este caso, esta serpiente, el daño fue más bien como un raspón o algo así, no implicaba daños a órganos que pudieran poner en riesgo su vida. De saber quién fue responsable de la boa, será acreedor de una sanción por parte de la Profepa, ya que es ilegal la apropiación de este ejemplar. Hubo alguna situación ahí irregular, ¿por qué la dejaron en el taxi? Pues no sabemos si se arrepintieron de verla, como que la iban a comercializar, o no sé qué pensaban hacer con ella. Sin embargo, a todas luces, pues no hay ningún permiso que permita hacer captura de animales silvestres. Médicos veterinarios aseguran que ya en su hábitat natural, la recuperación de la serpiente será rápida. Desde Nayarit, para Green TV, Perla Rentería.